De pie, todo el mundo de pie, por favor. ¿Por qué? De pie, terapia de grupo, reunión. Por favor, terapia, sube pa' acá, ven pa' acá. Cállate ya, ¿eh? Cállate, Adelina. Adelina Jolie, cállate. Por los cojones, es Pepi Mayo. Bueno, ahora vamos a hacer lo que ha dicho el canijo antes. Que enciendan el frigorífico. Enciendan el frigorífico, por favor. ¿Eh? Porque esto va a ser una cosita que vamos a hacer nosotros para todos ustedes. ¿Eh? Que ahora no se comienza. Ahora no se comienza. Ahora vamos a rezar. Vamos a rezar una copia, una plegaria. Vamos a rezar una plegaria por todos ustedes. ¡Vamos! Hoy quiero rezar una copia, dando gracias a Dios por tenerte aquí con mi xirigota. Tú ya lo sabes, es mucho lo que me importa, que tus aplausos son los que me reconfortan. Que un premio no me da la gloria. Y rezo, amigo, yo rezo, rogando con miedo para que no cambie. Y rezo pa' que el fanatismo no haga un infierno de tus carnavales. Que yo soy un xirigotero, y sin tu sonrisa nada pinto aquí en febrero. Que yo soy un xirigotero, y sin ti ni cobras no llegan a puerto. Por regalarme uno, le deje ganando tu garganta sin predilección. Cuando te salió del alma, hoy quiero rezar por ti. Que mantienes vivo el que a trabar el año entero. Ese aficionado de corazón, que de cualquier rinco, le da su cariño pa' que toque el cielo. Gracias.